Resistente que la faja del mismo presidente y no me haga enojar pariente, no me haga Y sinceramente me pongo como un toro chiva, como un toro semental Es más, me pongo más chiva que Mincho Mayorga tirando piedras afuera a la casa presidencial ¡Cabón! ¡Háigame compadre y ya con esta lo termino! Porque el tema de las coplas yo soy la academia Usted anda más perdido el maestro que decía cuál pandemia, cuál pandemia Así que compadre ya con esta lo termino Espero no se me resienta que hoy me siento más campeón que un liguista celebrando la treinta ¡Ese es mi cabo! ¡Aplauso para el cabo y aplauso para Juan Elguen!